Mira, le pueden dar click en la pantalla. ¡Nemo, pícale, pícale! ¡Vamoo! ¡Le quedamos guapa la manzana! ¡No! ¡Ay, estamos bien unidos! Yo tengo experiencia en este rudo. ¡Ordenémonos! ¡Solamente mantengan la calma! ¡No! ¡Desesperemos! ¡Desesperemos todo! ¡Vamos a rompernos! ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a rompernos! 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 ¡Hay que rompernos! ¡Hay que rompernos! ¡Ay! Susan! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Incre incre springing! ¡Incre incre Incre! ¡Yo los cargo! ¡Yo los cargo! ¡Yo los cargo! ¡Insp 그만! ¡Los segundo! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Los salió re lluvio! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Fantástico! No salió de pura suerte, hay que admitirlo, amigos, para reír, la verdad. La verdad, la verdad. Te cura el cuello. Ay, amigos, que listos nos vamos, amigos.